Esta va a ser... A ver quién chica más. Ostias. Yo Delta. Pero no voy a ir a Delta 2. Voy a quedar en Delta 3. Y con la MG, sí. Están aquí, ya está. Me extraña que hubieran llegado a punto pero siendo rusos. Están en la otra línea. Como está cayendo esa línea, están en la otra. Vamos a ir a la iglesia. Voy a tomar Delta. Voy a bajar. Si se había tomado Delta 2, ¿no? Sí, flores. La mierda... La mierda... Sí, esa. La mierda... ... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Aquí no hay mucho, aquí hay tanquistas He girado, Oscar, sí... Vete a Delta 1, típique, he defendido Delta 2 Sí, muy bueno Bueno, hay dos nuestros aquí, me voy contigo Hay unos 2-1 aquí ya, eh... 2-1 aquí Quinta sea el 2 nuestro... ¡Piepa! Descienda ahí como gato panza arriba Voy, quito, voy Muerto Otro más Defiendo esta entrada Un coche ruso No tardéis mucho, hay gente Me van a fallar... 4-1 aquí Vale, se ha salido Otro coche El granero está Una... Mosin, fuera Dos... Vamos ya para allá Esto cae de prisa 4-0 Venga, salgo fuera a limpiarse Se ha matado Se ha matado... Por aquí... Nadie más... Vámonos... Le he matado al GP Hay un tanque, eh... Está ahí, está ahí... Chico... Estamos llegando, estamos llegando... Estamos llegando... Estamos en Delta 2 y eso estamos llegando... Salto a la grulla Mira... Camila, aguantáis... Vamos directamente a Bravo 3... Ahí va, que estoy mirando... ¿Eh? Entramos con las cajas... ¿No? No, hubiera nada... Sí... Sí... Esto es... Esta es la torre... No, 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 no... No, 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 no... A la torre estoy subiendo yo... No, no, no... No, no, no... Vámonos... El coche hacia nuestro tanque Joder, que maría Tienes uno detrás, JP Le he matao Uno en la vida Dos en la caseta De al lado de la vida En la casa esa Mierda Y le da Si me sube estoy muerto Uno, dos aquí Llegado No se como que te voy a matar 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 El tiene una piña Así que debe estar Fuera En el agujero entra uno Hostias Hostias, tío Me van a matar ahora de mi equipo No, no, no es de mi equipo No, 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 no ¿No? No. 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 Moto. Condorsido. A continuación. Mi pie, uno que te ha llevado a ese edificio Si, si, si Tío, el edificio Está en el edificio ese Ahí, le he dado, le he dado, pero me he quedado sin balas Cuidado porque había dos, el GP Si, está el piloto Que arde la nada Vienen, vienen dos por Por el agujero Hay uno arriba y hay todavía uno Está como bien me quedo No quiero entrar más, mira, ha mirado ¿Haturao? No quiero entrar más, mira, ha mirado Entra por el agujero No entro No entro ¿Es un tanque? No entro No, no me marca ya, eh Si, que rico de puta allá arriba No, 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 fíjate Si, se me quita este gilipollas del medio Cuarto, hotel Tiene un taca en el cielo Yo no estoy por ahí, esto No entro No entro No entro No entro No entro No entro Hay un gilipollas Lo veo Tiene que agarrar los botimines, hay muchas piezas, el mío, tío, no salto nada, es suave el teclado este. Ah, este no es mi coche, loco, la PTRD, tened cuidado no ir en coche, hay un PTRD por ahí, un vehículo, o sea, una moto con dos tíos por el cementerio. ¿Quieres otro tío? Me ha metido un coche, ¿quieres un táctil? ¿Quieres un incendio? Vale, pues está aquí el ded. Dame de dejar de bloquear. ¡Hostias! Hay una de niple en algún lado, en alguna de las casas. ¡Vamos, vamos por aquí! ¡Sí, tío! Sí, está aquí arriba. ¡Fuerto! Bueno, había otro más allá, pero no era por aquí y demás. ¡Ah! 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 No está para ningún problema! ¡Ah! 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 Hostias un tanque tío, me ha reventado la vida! Están las zancas ahí, pero no tenéis las ramas. Estoy ahí cociendo vida y el chino me mata. Cuidado, están en la casita ahí. En la casita hay uno, sí. Y uno saltando como una cabra. Vamos a coger la pinta directa. Hola. Estoy aquí. ¿Me cubrís la entrada, porfa? Que no me salgan por aquí. Joder, tío. Ahí va. Miren como hay frío que puse. 37 balas me quedan. Estoy llegando, llegando. Estoy empezando camino. No. Hay una PTRD ahí en la entrada. Me quedan 5 balas, tío. Me la juego, tío. Hay uno delante, tú y yo. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Sí. No tengo vida, no tengo nada, no tengo nada. No tengo nada, no tengo nada, no tengo nada. No tengo nada, no tengo nada, no tengo nada. No tengo nada, no tengo nada, no tengo nada, no tengo nada. 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 No tengo nada, no tengo nada, no tengo nada. No, no tengo nada. No, no tengo nada. No tengo nada, 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 no tengo nada. 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 GG GG ¿Qué alta? Easy DC Estaba como... me llevo todo el rato creyendo que iba como...